Hola, hola, vamos a hacer la resolución del sorteo y pues primero vamos a cargar el link a ustedes ya saben, quiero darle las gracias a todos, cargamos los 265 comentarios, fueron muchísimos gracias chicas por la participación, por favor no bajen la guardia porque estoy armando varias ancheticas para ustedes como que para que cada vez los regalitos sean mejores, ustedes saben que esto es con mucho cariño que quizás es poco pero es con el mayor agradecimiento por todo su apoyo, aquí estamos verificando si la chica que salió ganadora de verdad compartió el video como se pedía y si tiene los suscriptores, las suscripciones visibles que fueron los requisitos o son los requisitos que siempre pongo y pues ganó María Camila Ramírez no sé si sepan que ya tiene un canal y ahora les voy a dejar ver si de verdad está suscrita a mi canal ahí aparece suscrito y el canal está público miren ahí aparece que dejó 54 comentarios ven que si sirve perseverar, sirve, sirve, sirve bueno, así que chicas no se desanimen, las espero en el próximo sorteo y que Dios las bendiga y les llene de amor esa vida, chao